Buenas noches, hermanos, hermanas. Buenas noches. Qué bueno. Aquí presentes, también los que me escuchan, vamos a iniciar nuestra asamblea con la conciencia de que aquí está el más importante, que es Jesús. Yo quiero invitarte que de verdad abra tu corazón, abra tu alma, abra todo tu ser, y con mucha alegría y con un corazón abierto, adiós, iniciemos nuestra asamblea. De pie, por favor, y con la canción comenzamos. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿cómo que dice? Eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, ¡Muévete, muévete! Tú le dirías a la montaña que ¡Muévete, muévete! Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y si tú no dudas, se moverán. ¡Se coro! En este día se moverán, se moverán, si tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿quién lo dice? Eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, ¡Díselo! Eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña el que ¡Muévete, muévete! Tú le dirías a la montaña ¡Muévete, muévete! Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán. Y los enfermos se sanarán, y los tuyidos caminarán. ¿Cómo que dice? Y los ciego verán la luz. Y aleluya, aleluya, y aleluya, aleluya, y aleluya, aleluya, y aleluya, 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 aleluya. ¡Esa palma! ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya. Y fluye, fluye, Espíritu Santo. Fluye, fluye, Espíritu Santo. Fluye, que fluye, fluye, Espíritu Santo. Fluye, que fluye, fluye, Espíritu Santo. Y ese sí que da poder. ¡Díselo fuerte! Y ese sí que da poder, que da poder, que da poder. Y que yo me siento pentecostés. Y que yo me siento pentecostés. Y aleluya, aleluya, y aleluya, aleluya, aleluya. y aleluya, aleluya, y aleluya, aleluya, Marta le dijo a Jesús, mi hermano se me murió, Marta le dijo a Jesús, mi hermano se me murió, Marta quita la piedra, yo soy la resurrección, Marta quita la piedra, yo soy la resurrección, no te he dicho que si crees, pero a la gloria de Dios, no te he dicho que si crees esta noche, pero a la gloria de Dios, aleluya, 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 Los enfermos se ensanaba con la sombra de Pedro, los enfermos se ensanaba, no era la sombra, ni tampoco Pedro, ahí era porque Pedro tiene el espíritu de Nazareno, ahí era porque Pedro, díselo fuerte, ay Nazareno, Nazareno, espíritu de Nazareno, 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 y que tú lo tienes, yo lo tengo y que tú lo tienes, y que tú lo tienes, y que tú lo tienes, mi hermano lo tienes, Nazareno, Nazareno, espíritu de Nazareno, Nazareno, Díselo fuerte, ay Nazareno, Nazareno, y aleluya, 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 gloria a Dios queremos darte Padre toda gloria toda honra en esta noche por eso Padre en el nombre de Jesús queremos invocar la presencia del Espíritu Santo para que sea una alabanza sea una adoración guiada, dirigida por el Espíritu Santo yo te invito hermano hermana que me escucha que le pida al Espíritu Santo de Dios que venga a tocarte, que venga a llenarte en esta noche lo único que hace falta es que abras el corazón y le permita al Espíritu Santo de Dios que entre, que fluya en ti vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios con la canción que venga sobre cada uno de nosotros sobre cada hermano que nos escuche fe, Espíritu de Dios llena mi ser llena mi vida llámalo fe, Espíritu de amor fe, Espíritu de amor fe, Espíritu de amor maranatar levanta tu mano fe, Espíritu de Dios llena mi ser llena mi ser llena mi vida fe, Espíritu de amor fe, Espíritu de amor maranatar 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 fe, enamorar maranatar maranatar llena el corazón llena nuestro ser ven Espíritu Santo de Dios en el nombre de Jesús ven sobre cada uno de nosotros hermano, hermana donde quiera que está invita invoca la presencia del Espíritu Santo de Dios yo te invito que llame que llame el Espíritu Santo hermano no te quede callado no te quede callada invita al Espíritu Santo de Dios dile que venga sobre ti que venga tu vida que venga tu corazón que venga tu alma que venga tu ser que venga llenarte ven Espíritu Santo de Dios ven en el nombre de Jesús sobre cada uno de nosotros ven apoderarte Espíritu Santo de Dios de cada mente de cada alma de cada corazón ven Espíritu Santo de Dios apoderarte de cada hermano que nos escucha en este momento que reciba tu presencia que reciba el toque de tu presencia Espíritu Santo de Dios ven en el nombre de Jesús ven en el nombre de Jesús Espíritu Santo de Dios ven en el nombre de Jesús llámalo hermano no te quede callado quiere escucharte invocando la presencia del Espíritu Santo de Dios no te quede callado porque si tu no hablas van a ver la piedra ven Espíritu Santo de Dios ven Espíritu Santo de Dios ven en el nombre de Jesús ven apoderarte de cada uno de nosotros en esta noche ven y sopla tu poder ven y sopla tu gracia sobre cada uno de nosotros ven ven solo ven solo ven Espíritu Santo de Dios solo ven transforma mi corazón con tu presencia con tu presencia con tu presencia cambia mi vivir apoderate de mi renuévame renuévame fiel fiel solo ven solo ven solo ven díle a mí a mí fiel solo ven solo ven solo ven a mí ven ven sobre cada uno de los otros ven sobre cada hermano que nos escucha en este momento ven Espíritu Santo de Dios ven Espíritu Santo de Dios en el nombre de Jesús recibe la presencia del Espíritu Santo de Dios en el nombre de Jesús recibe la presencia del Espíritu Santo recibe la presencia del Espíritu Santo recibelo recibe el Espíritu Santo de Dios recibe su presencia solo ven solo ven a mí ve solo ven solo ven a mí recibe el Espíritu Santo de Dios recibe su presencia y te invito hermano, hermana que le demos la bienvenida al Espíritu Santo de Dios en alabanza que tu corazón que tu alma que todo tu ser que tu boca se abra para glorificar y dale la bienvenida al Espíritu Santo de Dios bendito y alabado sea el Señor bienvenido sea Espíritu Santo de Dios a este lugar que damos la bienvenida Espíritu Santo de Dios en alabanza bendito y alabado sea el Señor bendito y alabado sea el Espíritu Santo de Dios que está paseando en este lugar bendito sea Espíritu Santo de Dios bienvenido sea Espíritu Santo de Dios a nuestra vida bienvenido sea Espíritu Santo de Dios bendito y alabado sea el Señor gloria gloria y alabanza levante esa alabanza para el Espíritu Santo de Dios levante esa alabanza para el Espíritu Santo de Dios que estamos viendo en este lugar bendito y alabado sea el Señor gloria gloria y alabanza gloria y alabanza honor y gloria, honor y gloria a ti Señor honor y gloria honor y gloria a ti Espíritu Santo de Dios bendito, bendito sea el Señor alabado, alabado sea el Señor gloria, gloria, gloria recibe la gloria Espíritu Santo de Dios recibe la alabanza de este pueblo que te alaba, que te reconoce bendito sea el Señor gloria, 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 gloria bendito sea el Señor baranda, baray, baranda, baray, alabada gloria a Dios bendito sea el Señor gloria, aquí está su presencia aquí está la presencia del Espíritu Santo de Dios la puede sentir, la puede experimentar aquí está su presencia bendito sea el Señor aquí está Él experimenta su presencia Él está aquí bendito sea el Señor bendito sea el Señor gloria, gloria a ti Señor bendito sea Dios alabado alabado sea el Señor la gloria es para Él la gloria es para Él la gloria es para Dios la gloria es para Dios Él está aquí Él está aquí y el Espíritu Santo de Dios viene para que adoremos a Jesús el Espíritu Santo de Dios viene para que adoremos al Padre y no repitamos mera palabra sino que es una alabanza guiada dirigida por Él Él está aquí Él está aquí lo puede sentir lo puede experimentar Él está aquí Él está aquí gracias Espíritu Santo de Dios porque está en cada uno de nosotros gracias Espíritu Santo de Dios porque no te hace esperar sino que cuando hay un corazón que se abre tú te manifiestas tu presencia Él está aquí también invocamos en esta noche la presencia de María Santísima que venga a acompañarnos que venga a interceder para que cada hombre cada mujer que está en este lugar pueda disfrutar pueda experimentar la presencia de Dios para que cada hermano que nos escucha también pueda recibir el toque de la presencia de Dios invocamos a nuestra madre reconociendo que ella donde está Jesús ahí está María invocamos su presencia diciendo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Virgen de la Alta Gracia te invito a que te sientas hermano con un corazón abierto para recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros bien mis hermanos brevemente quiero compartir una pequeña reflexión con ustedes sobre la adoración a Jesús e Eucaristía y lo quiero hacer con una introducción de un sacerdote que nos dio un retiro en el seminario cuando era seminarista él le atribuye la frase a San Agustín por él fue que le aprendí la frase dice la frase que nadie comulgue sin ante adorarle reitero que nadie comulgue sin ante adorarle cuántas personas se acercan al sacramento de la comunión a comulgar a Jesús sin adorar a Jesús cuántas personas se acercan a comulgar a Jesús como si fuera un pedazo de yuca cúseme la presión un pedazo de batata como si fuera cualquier cosa y yo quiero repetir esa palabra que nadie comulgue sin ante adorarle ¿cuál es el tiempo hermano o hermana que saca para adorar a Jesús en la Eucaristía? ¿cuál es el tiempo que saca para intimidar con Jesús? ¿cuál es el tiempo que saca realmente para contemplarlo en el altar? ¿cuál es el tiempo que saca para estar con Jesús en el sagrario? ¿cuántas iglesias cerradas? ¿cuántos sagrarios cerrados? ¿cuántos templos cerrados? porque no hay hombres y mujeres que están convencidos de que Jesús está vivo y real en la santa Eucaristía falta adoradores y adoradoras que le adoren en espíritu y en verdad falta hombres y mujeres que estén convencidos de la presencia de Jesús en el sagrario que nadie comulgue sin antes adorarle ¿qué es la adoración eucarística? ¿qué es la adoración? la adoración ante todo es un encuentro con una persona la adoración es un encuentro con la persona de Jesús y decía San Juan Pablo II que es un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante un corazón que está palpitando porque está delante de la presencia del más grande que es Jesús y unos ojos abiertos para contemplarle unos ojos abiertos para reconocerle y para reconocerlo a él como el Señor y como el Rey ¿qué es la adoración? reitero es un encuentro con una persona pero también la adoración es una relación de amistad es una relación de amistad cuando uno inicia en la adoración eucarística muchas veces uno se aburre estando ahí y se cansa pero llega un momento que tú te metes tanto en la adoración que pasan horas y horas tú no te das cuenta llega un momento que tú te haces amigo de Jesús eucarística y pasan horas y horas y tú hablando dialogando en tu interior con Jesús no hay mejor amigo no hay un mejor lugar para descansar tu corazón tu alma no hay un mejor lugar para descansar tus preocupaciones que delante del sagrario delante de Jesús eucaristía que es la adoración reitero es una relación con un amigo con un amigo donde tú pasas horas y horas y el tiempo pasa y pasa y tú te sientes escuchado te sientes amado te sientes aceptado eso pasa con el diálogo con Jesús eucaristía con Jesús en el sagrario con Jesús en el sagrario reitero es una relación de amistad con aquel que sabemos que nos ama Jesús eucaristía Jesús eucaristía la adoración también es un reconocer es un reconocer a Dios a nuestra vida es un reconocer que él es el rey de reyes es un reconocer que él es el señor de señores es un reconocer que él es el dueño de nuestra vida que es la adoración eucarística la adoración eucarística también es uno reconocerse decía San Juan Pablo segundo que el misterio del hombre solo se descubre a la luz del verbo encarnado reitero el misterio del hombre solo se descubre a la luz del verbo encarnado es aquel que sabe quien tu eres de verdad Jesús que te puede decir a ti quien eres hay personas que andan extraviadas hay personas que andan confundidas hay personas que andan haciendo tantas preguntas sobre su vida sobre su existencia y déjame decirte que quien sabe de verdad quien tu eres es Jesús el misterio del hombre solamente se entiende a la luz del verbo encarnado que se encarna que se hace real en la eucaristía y él está ahí en el sagrario esperando por ti y muchas veces quizás viene aquí a la asamblea y te sienta ahí como si nada y quizás no saca nunca un espacio para acompañar a Jesús en la eucaristía me llena mucho de alegría que cuando vengo a este lugar a esta asamblea siempre encuentro personas en el sagrario adorándole pero también me llama la atención que hay muchos y muchas que se quedan sentados y sentadas ahí y no pasan por Jesús eucaristía ni siquiera a saludarle hermano hermana él está ahí en el sagrario esperando por ti y por mí hay una frase que aprendí de fray José un hermano que quiero muchísimo sacerdote de verdad que está viviendo la santidad según mi parecer también el parecer de muchos decía él que la oración de una mujer de un hombre de fe cambia el rumbo de la vida y él para referirse a esta frase pues se refirió a Moisés en el tiempo en el tiempo que el pueblo de Israel estaba en guerra verdad Moisés estaba con las manos levantadas y cuando Moisés estaba con las manos levantadas el pueblo de Israel que pasaba ganaba la pelea vencía verdad que sí entonces lo mismo también pasa contigo entonces porque porque había un hombre que cambió el rumbo del pueblo de Israel y eso lo logró a los pies de Jesús eso lo logró a los pies del padre el rumbo de tu familia el rumbo personal de tu vida también cambia cuando está en intimidad con Jesús me llega ahora la memoria también en Santa Mónica Santa Mónica que tenía un hijo llamado hoy San Agustín ese hijo de ella que era un perverso que era un hombre que no estaba en la fe y esta mujer me parece que fueron 30 años orando de pies de rodillas delante de Jesús de Eucaristía en la oración en intimidad y hoy podemos llamar Agustín San Agustín y fue fruto de una mujer que cambió el rumbo que cambió la historia porque estaba de rodillas delante de Dios una amiga muy cercana que tuvo una relación que le afectó muchísimo donde sufrió muchísimo y ella Dios le puso en el corazón que quien iba a sanar su corazón era Jesús Eucaristía ella se determinó a ir todos los días a sacar tiempo de adorar a Jesús al año ya esta mujer puede superar esta situación porque estar con Jesús en Eucaristía cambió el rumbo de su vida una mujer que estaba deprimida que estaba hundiendo la depresión y sin embargo estar con Jesús en Eucaristía hoy está de pie delante de los hombres y eso se logra de rodillas delante de Jesús tu familia que quizás se está hundiendo tu matrimonio que quizás se está hundiendo tu relación tu vida personal cambia el rumbo cuando tú de verdad tomas en serio adorar a Jesús en Eucaristía y sacar tiempo de calidad para estar con Jesús en Eucaristía hermanos hermanas estar con Jesús en Eucaristía cambia el rumbo de nuestra vida que fluya la presencia de Dios en una comunidad hay personas que solamente oran en una comunidad y difícilmente sacan tiempo de intimidad para estar con Jesús y déjame decirte que fluya Dios con más poder con más gracia en una comunidad va a depender de la oración personal que tengan los miembros de esa comunidad cuando hay hombres y mujeres que sacan tiempo de una relación personal con Jesús en Eucaristía cuando tú vas a esa comunidad tú permitas realmente la presencia de Dios porque hay hombres y mujeres que están teniendo rato inmenso con Jesús en Eucaristía pero reitero hay personas que solamente oran en la comunidad que no está mal pero esa oración comunitaria debe ser fruto de una oración personal de que usted está sacando tiempo para estar con Jesús en la oración tiempo de calidad para estar con Jesús Eucaristía la oración personal que tiempo saca hermano para estar con Jesús Eucaristía cuál es el tiempo que saca para acompañar reitero a Jesús en el sagrario yo creo firmemente que Jesús está presente real en la Eucaristía les cuento una experiencia que viví cuando estaba en el seminario mayor cuando estaba en el tercer año de filosofía se metió una crisis inmensa y fruto de esa crisis inmensa yo nunca dejé de visitar a Jesús a Eucaristía aunque no creía nada yo comencé a cuestionarlo todo en la iglesia es una mentira y cómo es posible que Dios siendo tan grande va a tener que presente un pedazo de pan no sea mentira de la iglesia pero aún así no dejaba de visitar a Jesús a Eucaristía y yo recuerdo que hubo un compañero en ese tiempo seminarista hoy sacerdote me invitó para una Eucaristía de un sacerdote muy amigo muy ungido muy de verdad usado por Dios y que esa Eucaristía sucedió un acontecimiento que marcó mi vida y yo digo que ese milagro fue para mí sucede que después de la consagración el sacerdote junto con todo el pueblo que estaba ahí comenzó a adorar y glorificar el nombre de Jesús y sin que nadie le pusiera la mano las hostias salieron de Copón y todo el pueblo comenzó a darle gloria a Dios y yo comencé a llorar como un niño porque de verdad pude nuevamente reconocer que Él está presente vivo real en la Eucaristía de ahí en adelante pues realmente yo estoy convencido firmemente de que Jesús está de verdad real en la Eucaristía para mí no hay una oración más grande que la Eucaristía para mí no hay intimidad más grande que la Eucaristía para mí no hay nada más grande que Jesús presente en la Eucaristía también hace un tiempo como dos años aproximadamente me invitaron a un retiro de jóvenes de la clase media alta del arquidióces de Santo Domingo y en ese retiro había un joven con un pie más largo que otro y el joven en el retiro estaba convencido que después que él comulgara a Jesús en la Eucaristía el Señor iba a hacer una obra en él los jóvenes que estaban dirigiendo el retiro padre el joven dice que después de la Eucaristía él quiere que usted ore por él después que él comulgue porque él tiene tal y tal situación pues nada entonces después que comulgó después de la comunión pues yo oré por el joven sin mentirle en cuestión de segundo Dios le completó el pie al joven eso fue delante de Jesús en la Eucaristía yo lo vi con mis ojos y aún así hermanos hermanas no creemos de verdad que Jesús está presente en la Eucaristía que ojalá en el día de hoy hermanos hermanas con esta palabra que hemos compartido con esta experiencia que hemos compartido nos ayude a cada uno de nosotros a redefinir a reafianzar nuestra fe en Jesús Eucaristía él es real y él de verdad está en la Eucaristía está esperando siempre por ti en el sagrario que ojalá a partir de hoy haga un programa personal y saquen que sea una vez a la semana un rato prolongado con Jesús Eucaristía muchas bendiciones te invito a que te pongas de pie en el nombre de Jesús vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo y que por el poder de Jesús Eucaristía que está al lado de nosotros el Espíritu Santo de Dios venga con poder sobre cada uno de nosotros y nos convenza de su presencia real en la Eucaristía yo quiero invitarte que abra tu corazón más que tus ojos y que le pida al Espíritu Santo de Dios que siga manifestando su gracia sobre ti y si tiene alguna duda de la presencia de Dios si está pasando por un tiempo de crisis con que está dudando incluso de Jesús presente en la Eucaristía que tú le pidas en esta noche el Espíritu Santo de Dios que te convenza de la presencia de Jesús en la Eucaristía vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo que es lo que el hermano nos acompaña con una canción en torno del Espíritu Santo de Dios ven Espíritu Santo levanta tu mano ven Espíritu Santo te quiero sentir cada día más y más te quiero sentir cada día más y más llámalo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven y llena mis vacíos ven y llena mis vacíos calma hoy mi soledad ven y llena mis vacíos yo contigo yo contigo quiero estar llámalo ven Espíritu Santo levanta tu mano ven Espíritu Santo te quiero sentir cada día más y más te quiero sentir oh Dios cada día más y más te quiero sentir cada día más y más te quiero sentir cada día más y más Espíritu Santo de Dios queremos sentirte queremos experimentarte Espíritu Santo de Dios afianzado en la palabra que dice piden y se le darán afianzado en la palabra que nos manda a pedir que nos manda a invocarte creemos en esta noche en el nombre de Jesús por el poder de Jesús presente en el sagrario ahí por el poder de las eucaricías que se están celebrando en este momento pedirte que manifieste tu presencia con más fuerza con más poder queremos Espíritu Santo de Dios que tú vengas a inundar que tú vengas a tocar la vida de cada uno de nosotros Espíritu Santo de Dios que tú vengas a llenar el vacío de cada uno de nosotros que tú vengas a rebosar el alma a rebosar el corazón de cada uno de nosotros Espíritu Santo de Dios que tú vengas a llenarnos y nos lleve a reconocer a Jesús nos lleve a darle la gloria a Jesús y nos lleve en esta alabanza a darle la gloria al Padre hermano, hermana yo quiero invitarte con mucha humildad pero también bajo la autoridad de Jesús que te atreva en esta noche a romper los esquemas que si nunca tú has abierto la boca con fuerza para invocar la presencia del Espíritu Santo que en esta noche donde quiera que tú estés tú invita al Espíritu Santo de Dios yo quiero escucharte invocando la presencia del Espíritu Santo ven Espíritu Santo de Dios ven Espíritu Santo de Dios el nombre de Jesús invita al Espíritu Santo de Dios invita a la presencia del Espíritu Santo de Dios que venga sobre ti invita al Espíritu Santo de Dios que venga a tocarte en esta noche invita al Espíritu Santo de Dios que venga a tocar tu vida que venga a soplar su presencia sobre ti que venga a tocar tu alma, tu corazón y todo tu ser invita al Espíritu Santo de Dios no te quede callado no te quede callada hermano o hermana invita a la presencia del Espíritu Santo de Dios dile que venga sobre ti dile que venga a tocarte que venga a llenarte dile que venga a poseerte en esta noche dile que venga a poseerte con su presencia dile que venga a llenarte con su presencia en esta noche ven Espíritu Santo de Dios en el nombre de Jesús ven Espíritu Santo de Dios en el nombre de Jesús ven en el nombre de cada eucaristía que se está celebrando en todos los lugares del mundo ven para el poder de Jesús presente en el Sagrario ven sobre cada uno de nosotros e inúndanos ven Espíritu Santo de Dios ven en el nombre de Jesús ven en el nombre de Jesús yo quiero invitar a todos los hermanos y hermanas que tengan el don que tengan el don de la lengua que oren en lengua una alabanza en lengua aún si está en tu casa comienza alabanza en lengua paranda 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 partanda paranda 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 par ¡Suscríbete al canal! 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 Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, amor inmenso, roca eterna, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Recibe la vida del Señor y amor inmenso, roca eterna, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Gloria a ti, 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 amor inmenso, roca eterna, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Amor inmenso, roca eterna, gloria a ti, gloria a ti. Amor inmenso, roca eterna, gloria, gloria a ti, gloria a ti, Señor. Gloria a ti, 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 Señor. Gloria a ti, 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 Señor. La gloria es tuya, la gloria es para ti, Jesús. La gloria es para ti, Señor. Amor inmenso, roca eterna, gloria a ti, gloria a ti, amor inmenso, roca eterna, gloria a ti, gloria a ti. Gloria, gloria a ti, 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 Jesús. Roca eterna, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, amor inmenso, roca eterna, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Roca eterna, gloria a ti, 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 gloria a tienes palabras de vida eterna ¿a dónde vamos a ir Jesús? si tú eres la roca eterna la que pensamos en nuestra vida no tenemos a dónde ir Jesús bendito eres Jesús alabado seas Señor gloria y alabanza a ti que eres la roca eterna gloria y alabanza a ti Jesús que eres el escudo de nuestra vida bendito y alabado seas Señor gloria, 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 gloria no te canse de lavar al Señor no te canse de lavar la roca eterna el amor inmenso bendito y alabado sea el Señor gloria, 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 gloria adorado seas Jesús, glorificado sea Jesús reconocido sea Jesús reverenciado sea Jesús por su pueblo bendito eres Señor alabado sea el Señor levanto mis manos levanto mi voz para alabarte a ti mi Señor a ti mi Señor levanto mis manos levanto mi voz para alabarte a ti mi Señor tú eres santo poderoso tú eres digno de adoración tú eres santo tú eres santo poderoso tú eres santo tú eres santo de adoración y tú eres santo levanto mis manos levanto mi voz para alabarte a ti mi Señor tú eres santo levanto mis manos levanto mi voz para alabarte a ti mi Señor adorado sea Jesús levantamos nuestra vida Jesús levantamos Señor nuestro corazón para adorarte Jesús para reconocerte que no hay un lugar más seguro que estar en tu presencia no hay un lugar más alto que estar de rodillas delante de ti Jesús no hay un lugar donde más recibo paz que en tu presencia quiero invitarte que sentarte hermano o hermana la paz de Dios quiero pedirle al Señor en esta noche que siga obrando en cada uno de nosotros que siga obrando en cada hermano en cada hermana que me escucha en esta noche quiero pedirle al Señor que venga a romper las ataduras venga a romper las cadenas en cada uno de ustedes aquí presentes y también lo que me escuchan que si hay algo que esté impidiendo que tú alabe a Dios con toda tu alma con todo tu corazón si hay algo que esté impidiendo que tú sea una alabanza que tú sea una ofrenda agradable para Dios que el Señor rompa todas las ataduras todas las cadenas en tu vida Señor en esta noche por el poder de Cristo por el poder de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario por el poder de cada Eucaristía que se está celebrando en este momento quiero pedir Señor que tú rompa las ataduras que tú rompa las cadenas en cada hermano aquí presente en cada hermano que me escuche Señor bajo la autoridad de Cristo bajo el poder de su sangre quiero pedirte Señor que rompa las ataduras que rompa las cadenas recibe la liberación por el poder de Cristo recibe liberación por el poder de la sangre del Cordero de Dios recibe liberación por la intercesión de la Virgen de las Mercedes por la intercesión de la Virgen de las Mercedes rompe las cadenas Señor por la intercesión de la Virgen de las Mercedes rompe las cadenas por la intercesión de la Virgen de las Mercedes rompe las cadenas por la intercesión de la Virgen de las Mercedes rompe las cadenas por la intercesión de la Virgen de las Mercedes rompe las cadenas por la intercesión de la Virgen de las Mercedes rompe las cadenas Por la intercesión de la Virgen de las Mercedes Rompe las cadenas Por la intercesión de la Virgen de las Mercedes Rompe las cadenas Por la intercesión de la Virgen de las Mercedes Rompe las cadenas Por la intercesión de la Virgen de las Mercedes Rompe las cadenas Yo invoco la presencia de San Pío de Pertechina yo invoco la presencia de San Pablo II yo invoco la presencia de San Francisco de Asís yo invoco la presencia de los ángeles de los santos yo invoco la presencia de San Miguel que venga a interceder para que el Señor rompa las cadenas en tu vida y en cada hermano que me escucha por la intercesión de la Virgen de las Mercedes recibe liberación recibe liberación por la intercesión de la Virgen de las Mercedes y de todos los santos San Pablo, San Pedro recibe liberación Dios rompe tus cadenas Dios rompe tus ataduras recibe la liberación recibe liberación por el poder de Cristo por la intercesión de la Virgen de las Mercedes por la intercesión de los santos de Dios recibe liberación recibe liberación recibe liberación rompe las ataduras rompe las cadenas Señor se libre suelte ese peso en el nombre de Jesús se libre por el poder de Cristo se libre por el poder de Cristo recibe liberación alabo a la presencia de Jesús que está rompiendo tus cadenas tus ataduras bendito y alabado sea el Señor gloria, gloria y alabanza gloria y alabanza a Jesús que está rompiendo las cadenas que está rompiendo las ataduras en tu vida recibe la liberación en alabanza bendito y alabado sea el Señor que te hace libre bendito sea el Señor que rompe las ataduras bendito sea el Señor que rompe las cadenas bendito sea el Señor que te hace libre bendito y alabado sea el Señor gloria, gloria, gloria y alabanza bendito sea el Señor Él rompe tus cadenas Él rompe tus ataduras y si hay puertas del mal abiertas en tu vida que sean cerradas ahora en el nombre de Jesús si hay puertas del mal abiertas en tu vida que sean cerradas ahora en el nombre de Jesús y si hay puertas de bendiciones que están cerradas en tu vida que se abran ahora por el poder de Cristo que se abran ahora las puertas de bendiciones para ti y tu familia que se abran ahora por el poder de la sangre del Cordero de Dios que se abran ahora por la intercesión de la Virgen de las Mercedes que reciba liberación para ti y para tu familia que María Santísima bajo la vocación de las Mercedes cubra tu familia en este momento y reciba la liberación que le hace falta a ti y a tu familia yo también quiero pedirle al Señor en esta noche que los que han sido elegidos para ser sanado sanada que reciban un toque sanador de Jesús y quiero pedirle al hermano que nos acompañe con la canción y mientras vamos cantando una canción deja que Jesús te toque deja que Jesús te sana en esta noche recibe el toque sanador de Jesús recibe el toque sanador de Jesús dice su palabra que por sus llagas hemos sido sanados recibe el toque de Jesús recibe el toque sanador de Jesús deja que el Señor te toque 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 Deja que el Señor te sane 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 Déjate sanar por Él Deja que el Señor te sane Déjate sanar por Él Déjate sanar por Él Deja que el Señor te sane Bendito eres Jesús Bendito eres Jesús Tú eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre, Jesús Y tú te paseabas, Señor, en tu pueblo Sanando Yo creo firmemente, Jesús, que tú Eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre Y que siente compasión de tu pueblo Yo quiero pedirte, Jesús, por cada hermano Por cada hermana en este lugar Que necesita un toque sanador de tu presencia Mira, Señor, aquellos que sufren De depresión Que en este momento, Dios, reciban un toque sanador De Jesús Toca y sana, Jesús Aquellos que están pasando por un momento difícil en su vida Quizás de una traición De una herida profunda En su alma y en su corazón Toca y sana, Jesús Quizás hermanos que han sido rechazados Que han sido abandonados Abandonada Jesús Toca y sana Señor, quizás un hermano que guarda en su corazón Quizás porque ha sido defraudado Para alguien que confiaba Y no ha vuelto a confiar más en nadie Les cuesta confiar en las personas Que hoy reciba un toque sanador Toca y sana, Jesús Los hermanos que están pasando por una situación difícil De sufrimiento De abandono De soledad De tristeza Toca y sana, Jesús Toca y sana Dale un toque sanador, Jesús Mira aquellos, aquellas que han venido a este lugar triste Y han venido buscando, Señor Una palabra para ellos Han venido buscando un toque en su vida Señor, no permita que salgan de este lugar igual No permita, Dios Que los hermanos y hermanas Que nos están escuchando Y tienen una situación difícil en su vida En su alma, en su corazón Que se queden igual Que reciban en este momento Un toque sanador Toca y sana, Jesús Por tu poder Por el poder de tu presencia, Jesús Toca y sana Toca y sana Cada herida Toca y sana Cada dolor en el alma Toca y sana, Jesús Cada tristeza Toca y sana, Jesús Cada depresión Toca y sana, Jesús Ese recuerdo Doloroso Por el poder de tu presencia, Jesús Toca y sana Abraza, Señor En este momento Y en ese abrazo Jesús toca y sana Los hermanos y hermanas Que necesitan ese toque Sanador de tu presencia También si hay algún hermano Que está enfermo físicamente Y ha sido elegido en esta noche Para que pueda testificar Que ha recibido sanación por ti Que nada ni nadie, Jesús Impida Que reciba ese toque sanador Toca y sana, Señor Las enfermedades físicas Toca y sana, Jesús Señor, que esa experiencia Que esa enfermedad Se convierta en un testimonio Para tu gloria Y tu honra Toca y sana, Jesús Bendito y alabado Sea el Señor Que toca y que sana Bendito y alabado Sea el Señor Que es el mismo De ayer, de hoy Y de siempre Bendito y alabado Sea el Señor Que siente compasión Por lo que sufre Bendito y alabado Sea el Señor Que levanta a los caídos Bendito y alabado Sea el Señor Que toca y sana Bendito eres, Jesús Bendito eres, mi Dios Bendito eres, mi Señor Te doy gracias, Señor Porque está tocando Porque está sanando, Jesús Bendito eres, mi Dios También quiero pedirte, Señor En este momento Que unja a tu pueblo Tanto los hermanos Aquí presentes Como los que me escuchan Que reciban la unción De tu presencia Quiero pedirle, hermano Que nos está acompañando En la música Que en toda una canción En el sentido De la unción Mientras vamos cantando Ver recibiendo Esa unción De Dios Que quiero ungirte En esta noche De manera muy especial Recibe la unción De Dios De la estrella Recibe la unción Recibe la unción En este lugar En este lugar Siento el poder De su majestad De su majestad Dile conmigo Hay una unción Hay una unción En este lugar En este lugar Siento el poder Siento el poder De su majestad De su majestad Jesús estás aquí Llenándome Jesús estás aquí Llenándome Llenándome Sé que estás aquí Y no es unión No es más Hay una unción En este lugar En este lugar En este lugar Siento el poder Siento el poder De su majestad Siento el poder De la unción De Dios En este momento Siente el poder De la unción De Dios Recibe la unción Recibe la unción Recibe el poder De la unción De Dios Experimente el poder De la unción De Dios Recibe la unción Recibe la unción Recibe la unción recibe el poder de la unción de Dios recibe la unción recibe la hay una unción en este lugar siento el poder de su majestad de su majestad hay una unción y es de lujan siento el poder de su majestad recibe el poder de la unción de Dios Dios te unge en este momento recibe la unción recibe la unción recibe el poder de la unción de Dios recibe la unción recibe la unción recibe la unción recibe el poder de la unción de Dios recibe la paz de la unción de Dios recibe la paz De la unción de Dios Recibe la paz De la unción de Dios Recibe la alegría De la unción de Dios Recibe la alegría De la unción de Dios Recibe sanación Por la unción de Dios Recibe la unción Recibe la unción Recibe la unción de Dios Unción 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 de Dios Unción Unción de Dios Unción de Dios Unción de Dios Gracias por tu unción Jesús Gracias por tu presencia Señor Gracias Señor Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como en el principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén, amén, amén Vamos a compartir ahora hermanos La experiencia que hemos vivido en esta noche Quiero que compartamos la fe Compartamos la experiencia Porque eso edifica Queremos gracias al Señor por lo que hemos vivido En esta noche Eso también ayuda a los hermanos y hermanas Te doy tantas gracias Señor Por esta asamblea Porque cuando el Padre dijo El tema que iba a desarrollar esta noche Sentí que mi alma Mi corazón se llenó de tanta alegría Mientras alabábamos Sentía como una fuerza Se apoderaba de mi corazón Te doy gracias a Jesús Por tu amor Por tu presencia en la Eucaristía Porque sé que esta noche He recibido muchas gracias Señor Para adorarte Gracias Señor Bendito y alabado sea el Señor Bendito eres Jesús Alabado sea el Señor Yo le doy muchas gracias al Señor Por su presencia grandemente Bendito sea Dios por siempre Y que Dios lo bendiga más Padre Por esa palabra tan bella y hermosa Para cada uno de nosotros Y que Dios derrame mucha bendición En el mundo entero Te lo pedimos Señor Bendito sea Señor Bendito sea Dios Gracias Señor Señor quiero darte las gracias Por ese tema tan bello Señor Tan escogido por ti A través del Padre Señor Gracias Señor Porque tú me has elegido a mí Como adora fiel Señor Adora de relación perpetua Señor Gracias por ese tema Que me llegó tanto al corazón Y gracias porque Mientras el Padre estaba rompiendo las cadenas Yo veía como la Virgen se presentaba Al lado de él Con las cadenas rotas Y como cadena cada uno de nosotros Gracias Señor Gracias Señor Bendito y alabado sea el Señor Quiero darle muchas gracias a Dios Porque sentí mucha liberación en esta noche Sentía como Dios me descargaba En medio de la alabanza Como se manifestaba su gracia en mí Le quiero dar gracias a Dios Por su Espíritu Santo Por moverse con gran poder en esta noche Gracias Señor Bendito y alabado eres Bendito y alabado sea el Señor Talado y te bendigo Señor Por todo este tiempo En el cual tú me has permitido Señor Poder ser llenado Sanado y renovado Señor Y porque tú me has regalado La oportunidad Señor De poder realmente en mi corazón Aceptar el llamado Que tú tienes hacia mí Señor Yo quiero alabarte y bendecirte Porque cuando pedía el Padre La presencia del Espíritu Santo El Señor me mostraba De que tan solo somos Vasijas de barro frágiles Que llevamos en nuestro interior Una gracia tan importante Que es la gracia del Espíritu Santo La gracia también De poder llevar Un verdadero sagrario En nuestro corazón Que es la presencia De la Eucaristía Cuando lo recibimos A nuestro Señor Jesucristo Bendito sea Señor Por todo este tiempo Y yo te alabo Y te bendigo Por el llamado Que tú me tienes Bendito eres Señor Gracias Señor Gracias Señor Porque esta noche Me confirmaste Que tú eres mi roca Que tú eres mi sustento Gracias Señor Porque hoy me llenaste De tu paz A través de tu Espíritu Señor Gracias Señor Porque llegué Con una fuerte acidez Y tú me sanaste Señor Gracias Señor Porque mi Padre ayer fue operado Y tú estabas presente Y él salió sano Señor Gracias Señor Gracias Señor Bendito y alabado seas Señor Pasamos a los hermanos El internet Buenas noches hermanos Tenemos a nuestra hermana Alicia Susana Alabado seas Señor Por poder participar De esta oración Dame la gracia De la oración personal Diaria Y adoración eucarística Amén Amén Bendito y alabado seas Señor Gloria alabanza a ti Tenemos un testimonio anónimo Bendigo y alabo a Dios Por su presencia En esta hermosa noche Gracias Padre Elvin Por dejarse guiar Del Espíritu Santo Para predicar De este tema Tan interesante Y enriquecedor Para nuestra fe Gloria a Dios En las alturas Y paz Para los hombres Que aman al Señor Bendito y alabado seas Señor Bendito y alabado seas Señor Bendito y alabado seas Señor Gloria alabanza a ti Tenemos a nuestra hermana Rosario Gracias mi Dios Porque desde que descubrí el poder Y la paz Que se recibe Cuando te adoramos En el Santísimo Quisiera pasarme Mis días A tus pies Adorando tu majestad Bendice al Padre Elvin Y al Padre Darío Haz los sacerdotes Conformes a tu corazón Jesús Bendito y alabado seas Señor Bendito eres Dios Bendito seas Señor Tenemos a nuestra hermana Gina Angelats Bendito sea mi Dios Mi Señor Por esta prédica Tan hermosa Saludos desde Venezuela Bendito y alabado seas Señor Bendito y alabado seas Señor Tenemos a nuestra hermana Rosa Reyes Gracias mi Jesús Por la reflexión Señor Sé que cuando perdí a mi rumbo Tu amor y misericordia Me levantó Bendito y alabado seas Señor Gloria alabanza a ti Santo eres Señor Gracias Gracias Escuchamos dos testimonios más De internet Tenemos a nuestra hermana Arelis Rivas Quien da glorias Y alabanza Y bendito y alabado seas Señor Y tenemos a nuestra hermana Ana Contreras Dios es bueno Y es maravilloso En la noche de hoy Ha estado muy grande Entre nosotros Su amor es inmensamente grande Hacia sus hijos En especial con los que le aman Le siguen Y le obedecen Gracias a Dios Por tu amor Y tu bondad Bendito y alabado seas Señor Gloria alabanza a ti Bendito seas Señor Gracias Señor Gracias Señor Muy bien Nos promueve Piedad hermanos Gracias por venir Gracias por escucharnos Por internet Y seguimos en oración Por el Padre Darío Y su equipo Para que el Señor Siga dirigiendo su vida Y sean instrumentos Embajadores Del amor Y la misericordia De Dios El Señor Este con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno De ustedes Familiares y amigos Y permanezca para siempre Vayan en paz Pero antes Compartimos un saludo De paz Mira lo que hice en mí Mira lo que hice en mí Mira lo que hice en mí Que me levanto y me libero Mira lo que hice en mí Mira lo que hice en mí Mira lo que hice en mí Que me levanto y me libero Yo estaba perdido, yo estaba olvidado, pero Jesucristo de mí se acordó. Se llevó mis penas, se llevó mi llanto, con toda mi alma voy al lado yo. Mira lo que hizo, ¿cómo le dice? Mira lo que hizo en mí, mira lo que hizo en mí, que me levantó y me limó. Mira lo que hizo en mí, mira lo que hizo en mí, mira lo que hizo en mí, que me levantó y me limó. Mira lo que hizo en mí, mira lo que hizo en mí, mira lo que hizo en mí, que me levantó y me limó. Mira lo que hizo en mí, mira lo que hizo en mí, mira lo que hizo en mí, que me levantó y me liberó.